Bueno, entonces ya llegamos y pues vámosle Vámosle a la venta de Laos, ahí está bonito también ¿Dónde habla? Allá, allá también Así es como llegaron ¿Dónde está la venta? ¿Qué dicen? Vamos a recorrer Bueno, llegamos Vamos a un centro comercial Ahí está bien Allá está el fondo Esto es venta de ropa Aquí no hay cosas de así ¿Qué se sienten ellos? ¿Qué es lo que usan ellos? ¿Qué se sienten ellos? ¡Mandé! ¡Mandé! ¡Adiós! ¿Cómo no? ¿Mandéot? helado, pan, fresa, cuatro sabores ¿dónde están los helados? los helados los helados ¿vamos a ver? ¿qué le vas a invitar a la Norma? ¿qué querés? ¿qué querés? ¿qué querés? ¿qué querés? ¿qué le vas a invitar a la Norma? ¿qué querés? ¿qué querés? Diplomático así dice, diplomático hay helados con banano mira, hay helados con banano ¡ah! 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 ¡25! ¡ah! 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 ¡Para la Mecha! Está bueno está bueno miraron a tu carreta jajaja ahí si querés a tu carreta ahí está nailed hay una carretera voy a ir lejos no es de menos pero hay un muro hay un muro vamos a pedir esto yo nunca lo había visto no hace 8 años entre en una de esas si yo no había visto hace 8 años hace 8 años hay lados cada uno vayan a pedir porque no puedo enfocar aquí porque hay personas y a veces vayan a pedir que chulo se mira me hace chivea jajaja allá están los que venden ahorita lo pusieron va? si pero es allá arriba allá arriba? no importa se va a poner por 2 centenas ahí se lo están haciendo ya volada o no me han pedido ya pidieron estoy ya no va? están cerrando pedidos no 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 bueno esto se llama la nevería esto se llama la nevería yo le digo y has venido con sus amigos alguna vez o a una nevería? bien bien y que has pedido? un helado normal de chocolate ah y esas carretillas no? no ah bien bien una vez pero solo es el helado o incluye la? y el cual? y el que? uno y el que? baja ajá veinticinco vale va? ¿no? si mmm pastel de leche usted no quiere comernos de pastel de leche? muchasño mr nos quedo una mala experiencia nos quedo una mala experiencia ¿a? ¿les quedo? no les gusto? a mí la verdad el pastel de leche si no me gustó yo si quiero va a pedir un mío y si ustedes quieren un helado vayan a pedirlo también yo me voy a comer helado Los tortos van a pedir de ellos, no? Ya pidieron Ya pidieron Bueno, ya los chicos hicieron su pedido Y pues está bien, estamos aquí en espera Que alegría ¿Pediste a tu lado, Norma? Si, ya pedí Ah, vaya, me llegué Eduardo tiene la receta Ah? No, Eduardo solo pagó lo de ellos Porque tampoco van a abusar de él Para eso trabajan ustedes Para eso trabajamos Si, nos hicieron favor de traer Nosotros aquí comprando Nosotros no lo habíamos de decir Pero no, hombre Ustedes no son una compañera Es cierto Si, su abraz tienen su poquito a la cena, pero no No, es que sean chutes Es que soy chutes No, somos chutes Me hubieran dicho y me hubieran quedado No, es que Eduardo nos quería invitar Pero dijimos que en él Porque tampoco Muchos Ajá, ya nos invitó Chuchito y yo Chuchito, digo yo, panes Sí Mira esa mujer Me imagino Sí, porque esas escaleras Así me voy a ver Una escalera, tengo que ver Ahí estamos pues jóvenes Sí Y ahí estamos, Normita Está bien Él lo que quiere es que la Norma disfrute Es cierto Un chiquirrino Para eso la traje aquí para que disfrute Ah, vaya Vaya, ahí estamos, ánimo Mira niña, hay mucha gente, ¿ya viste? No Un poca gente Un poquito Ajá ¿Y de qué lado pidieron? Choco Banano pidió algo Bananas 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 Prezas Pero de un ¿Y sabores? ¿Qué sabores le echaron? Mezclado todo Mezclado Ah Los colores Va, entonces ya en breve le van a traer y vamos a ver qué tal, cómo quedan Sí Ah, sí, pues, Bananas le están agregando abajo Sí Llevan dos Bananas Ah Tú, mira, miren, allá lo están haciendo, miren Allá lo mandan en la mano Y ya hay chiquirrines ahí, ¿eh? ¿Hay qué? Chiquirrines Ajá Se trabó ahí ¿Y yo qué pedí? Este Para este Leches Ah, es para mí Bueno, entonces, ¿cuándo se ve? No dijiste cuál ¿Ah? Que hay tres leches diferentes Ese que tiene bastantes cositas ricas de ropa No, pero yo pedí... ¿La porción de 15? Ajá ¿Cuál es? Ajá, ese Con una miaguita ¿Vean miaguita? Sí Va ¿Y ustedes qué pidieron? ¿Vitamina? ¿Viste vos no? Yo pedí un mega También Un mega así ¿Qué pedí vos, Kevin? A ver, un vasito que tenía una cara arriba Ah ¿Y la... Y la... Un mega... Un mega... ¿Qué? Mega, no sé Mega Zundaya ¿Qué? ¿De chocolate? Sí, de chocolate Ah, bueno A ver, yo no le sé el nombre del mío Solo vi que... Un chocolate chiquitito, a ver, sí Ah, no Es un chocolate chiquito Un chiquito Un chiquito Un chiquito Un chiquito Un chiquito Uy, no esos chicos Bellos Cuscos De esta manera es decir que ha metado en Cristina a Eduardo, ah Pues sí No queda de otra Ahí sí Con cara feliz de su hijo no se sube Ah, sí Esa es la... La alegría Un chiquito Un chiquito Un chiquito Ajá, porque de la calle se mira que es... Mmm, ya 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 sé que era un sanacrón Sí, yo la primera vez que empecé aquí Cuando compraste tu iPhone aquí veniste, ah Cuando compraste tu iPhone aquí veniste, ah Cuando compraste la llave mi mamá Ah, sí, fue aquí Ah, sí, fue aquí ¿Aquí fue? ¿Dónde fue? No, aquí no vende el teléfono No? No, solo Samsung Ah, yo me acuerdo que vine la vez pasada pero fue un melado Usted me dijo que fue a Santa por su iPhone 14 pero más Aquí venden algo Ah Yo no vine aquí, es que ya no te acordás No, es que allá venden No, es que yo vine anteriormente pero fue un meladito Por su iPhone 14 y quitaron Venden aquí, dice Ahí está todo Ya Mirad, no me dicen De todos ustedes solo yo soy la que antes estamos Ah, sí Pero hace poco vine a preguntar por un... Ah, sí, no sé ni me acuerdo Ah no, porque no estaba el proyecto de tu casa todavía Ajá ya continuamos en breve ahorita